Hagan ven, Garrapata El animal tiene memoria, pero ningún recuerdo Heyman Stater Los libros de Wexkul contienen a veces ilustraciones que buscan sugerir cómo aparecería un segmento del mundo humano visto desde la perspectiva del erizo, de la abeja, de la mosca o del perro El experimento es útil por el efecto de extrañamiento que produce en el lector obligado de golpe a mirar con ojos no humanos los lugares que le son más familiares Pero nunca ese extrañamiento alcanzó la fuerza icástica que Wexkul supo imprimir a su descripción del ambiente del Ixodes ricinus conocido más comúnmente como Garrapata que constituye ciertamente un vértice del antihumanismo de lo moderno que debe leerse junto con Ubu Rey y Monsiu Teste El exordio tiene los tonos del idilio El habitante del campo que recorre a menudo los bosques y los montes acompañado de su perro no puede dejar de advertir una minúscula bestia que suspendida de una ramita espera a su presa, hombre o animal para dejarse caer sobre su víctima y abrevar su sangre En el momento de salir del huevo, ella no está totalmente formada le faltan un par de piernas y los órganos genitales pero ya es capaz en este estadio de atacar a los animales de sangre fría como la lagartija apostándose sobre la punta de un hilo de hierba Después de algunos cambios sucesivos, adquiere los órganos que le faltan y puede dedicarse así a la caza de los animales de sangre caliente Cuando la hembra es fecundada, se encarama con sus ocho patas hasta el extremo de una ramita para dejarse caer desde la altura, justa sobre los pequeños mamíferos que pasan o para dejarse chocar por animales de talla más grande Intentemos imaginar, siguiendo las indicaciones de Wixkull la garrapata suspendida de su matorral en un bonito día de verano inmersa en la luz del sol y rodeada por todas partes de los colores y los perfumes de las flores de campo del zumbido de las abejas y otros insectos, del canto de los pájaros Pero, llegados aquí, el idilio ya ha terminado porque de todo esto la garrapata no percibe absolutamente nada Este animal está privado de ojos y solo encuentra su lugar de acecho gracias a la sensibilidad de su piel a la luz Este bandido es completamente ciego y sordo y solo percibe que su presa se acerca por el olfato El olor del ácido butírico que emana de los folículos sebáceos de todos los mamíferos actúa sobre él como una señal que lo empuja a abandonar su sitio y a dejarse caer a ciegas en dirección de la presa Si la buena suerte lo hace caer sobre algo que emana calor cosa que percibe gracias a un órgano sensible a una determinada temperatura eso significa que ha alcanzado su objetivo el animal de sangre caliente y entonces ya no necesita más que de su sentido del tacto para encontrar un sitio lo más falto de pelos posible y hundirse hasta la cabeza en el tejido cutáneo del animal Ahora sí puede absorber lentamente un borbotón de sangre caliente Sería ilícito esperar, llegados a este punto que la garrapata ame el gusto de la sangre o que posea al menos un sentido para percibir su sabor pero no es así West School nos informa que los experimentos realizados en laboratorio con membranas artificiales llenas de líquidos de diversos tipos enseñan que la garrapata está absolutamente desprovista del sentido del gusto ella absorbe ávidamente cualquier líquido que tenga la temperatura justa es decir los 37 grados correspondientes a la temperatura de la sangre de los mamíferos como quiera que sea el banquete de sangre de la garrapata también es su festín fúnebre porque no le queda ahora nada más que hacer excepto dejarse caer al suelo desovar y morir El ejemplo de la garrapata muestra con claridad la estructura general del ambiente propio de todos los animales en este caso particular la unwelt se reduce a tres portadores de significado o merkmal trayer el olor del ácido butírico contenido en el sudor de todos los mamíferos la temperatura de 37 grados que corresponde a la sangre de los mamíferos la tipología de la piel propia de los mamíferos generalmente provista de pelos e irrigada por vasos sanguíneos pero ella está inmediatamente unida a estos tres elementos en una relación tan intensa y apasionada como quizá nunca nos es dado encontrar en las relaciones que ligan al hombre con su mundo en apariencia mucho más rico la garrapata es esta relación y no vive más que en ella y por ella solo cuando llegamos aquí sin embargo Wexkull nos informa que en el laboratorio de Rostock una garrapata fue mantenida con vida por 18 años sin alimento es decir en condiciones de absoluto aislamiento de su entorno de este hecho singular él no dio explicación alguna limitándose a suponer que en ese periodo de espera la garrapata se encontraba en una especie de sueño similar a aquel que nosotros experimentamos cada noche excepto que luego extrae de ello la consecuencia de que sin un sujeto viviente el tiempo no puede existir pero ¿qué hay de la garrapata y su mundo en este estado de suspensión que dura 18 años? ¿cómo es posible que un ser viviente que consiste enteramente en su relación con el ambiente pueda sobrevivir en absoluta privación de él? ¿y qué sentido tiene hablar de espera sin tiempo y sin mundo? Hagan ven garrapata